Las chicas dicen Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el culito y sa, sa, sa Y pumba, y pumba, y pumba, y ponga tu cuerpo pa' arriba, pa' bajo, pa' lado, pa' el otro, pa' acá, pa' delante Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Girando, girando con ese cuerpito que está delirando Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que está delirando Pente una続ítica, iba por una balídica Pente una続ítica, iba por una balídica A ella le dice que sí chico, y ella que nótico, de 공-cesótico Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, sa, sa ¡Suscríbete al canal!